El nuevo plan de la frontera del presidente Biden. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y qué tienen que saber ustedes? Pídense hasta el final de este video conmigo para saber toda la información. Quizá algunos de aquí ya han escuchado hablar del título 42, que era una regulación que permitía a Estados Unidos rechazar más rápido a los migrantes bajo el argumento de que esparcirían el coronavirus. Esa regulación está pronta a levantarse en mayo de este año y entonces la administración de Biden está buscando regular la intensidad de la migración en la frontera ya que incluso miembros de su propio partido, la situación se ha vuelto insostenible. Esta nueva regulación establece dos potenciales formas para entrar legalmente a Estados Unidos. Vamos a discutirlas. Número 1. Los migrantes deberán hacer una cita a través de una aplicación móvil llamada CBP-1. Es decir, tendrías que tener celular e internet. La segunda forma de entrar legalmente sería demostrando que fueron rechazados para asilo en todos los países por los cuales cruzaron para llegar a Estados Unidos. Por ejemplo, si alguien de El Salvador tuvo que cruzar Honduras, Guatemala y México para llegar a Estados Unidos, esta persona tendría que demostrar que fueron rechazados para asilo en estos países, Guatemala, Honduras y México. Bueno, veamos entonces los posibles obstáculos que los migrantes pudieran enfrentar con esta nueva regulación. Número 1. No todos tienen acceso ni a un celular ni a internet e incluso se les podría dificultar navegar por una aplicación móvil. Número 2. La tecnología y las aplicaciones pueden fallar en cualquier momento y la aplicación en sí pudiera tener fallas técnicas de privacidad o de seguridad. Número 3. Aunque una persona logra hacer esta cita a través de la aplicación, estos tiempos de espera pueden ser muy, muy largos y no todo el mundo tiene ni los recursos ni el tiempo para quedarse esperando en otro país mientras llega su fecha. Y número 4, amigos. Países como México, que es donde muchos migrantes tendrían que hacer su espera para la cita, tienen sus propios problemas de violencia y también reciben a muchos, muchos migrantes todo el tiempo y su capacidad para poder ofrecer o tramitar estos servicios de refugiados se verá afectada. Esta regulación todavía no entra en efecto y la administración de Biden está buscando a la par otras vías para fomentar la migración legal, como por ejemplo visas de trabajo, permisos temporales o programas como parole que ya hemos discutido en este canal para ciertos países. Y bueno, amigos, ¿qué opinan sobre esta nueva estrategia del gobierno de Estados Unidos para fomentar la migración legal? Déjenos todas sus dudas y comentarios aquí en la parte de abajo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y TikTok para siempre recibir lo más nuevo en cuanto a inmigración. Yo soy Nancy Steele, portavoz para The Cruise Law Office y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!